saludos mi gente bendiciones bienvenidos a todos a este canal aprende con buce en este nuevo vídeo te voy a hablar te voy a enseñar un ejercicio que te va a ayudar a cómo sacar el brazo más corto y como subir tu brazo en forma de una l con esta goma sencilla vamos a colocarnos la goma aquí debajo la vamos a subir aquí de esta forma así así y vamos a trabajar la mecánica normal cuando estén aquí vas a hacer esto tu brazo va a hacer eso esta goma te va a ayudar a que cuando tú hagas esto el brazo no se te va a ir muy lejos hacia atrás se te va a quedar corto y se te va a subir en forma de l te va a hacer la presión y se te va a subir en forma de l de esta forma volvemos así de esa forma este ejercicio te va a ayudar mucho a sacar tu brazo más corto y a trabajar para que lo tengas en forma de una l cuando vayas a lanzar te lo recomiendo que lo hagas antes de parar puedes hacerlo puedes hacerlo en casa donde quiera que estés esto te va a ayudar mucho antes de finalizar antes de irme los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones nos vemos no